Vamos a compartir ahora el momento del homenaje en el Senado de la Nación a una de las ministras de la Corte, Carmen Argibay. Se cumplen 100 años de la Ley Palacios contra la Trata de Blanca y la Rufianería. Y en el Senado fueron distinguidos organizaciones no gubernamentales, fiscales, ministros de la Corte, directores de cine, artistas y periodistas comprometidos con esta lucha. Gustavo Vera, de la organización La Alameda, denunció que existen mil prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y prometió marchar. El día 23, que es el día exacto, que se cumple en 100 años de esta ley, vamos a presentar ante la Cámara del Crimen de la Capital Federal y ante la Fiscalía Contravencional un listado actualizado de los mil prostíbulos que hay en la ciudad de Buenos Aires para ver si, además de hacer actos y hacer homenajes, como va a haber ese día seguramente en todos lados, nosotros vamos a entrar en la puerta de un juzgado como corresponde, dando nombre, apellido y dirección de los mil lugares donde se explota por cuenta ajena, donde hay trata y donde hay servidumbre en la Capital Federal, esto ya lo hicimos en el Federal. La ministra de la Corte, Carmen Ergibay, distinguida en esta ocasión, se mostró a favor de la ley que castiga al consumidor de sexo. Hay que revertirlo, estamos trabajando para eso, esto es lo más importante, no se pueden bajar los brazos. Además, la ministra dijo que hay avances y retrocesos en esta lucha. Sigue costando y siempre hay avances y retrocesos y demás, y hay a veces parates que son peores que los retrocesos muchas veces, lo que hay que hacer es no desanimarse, no desanimarse y seguir peleando y seguir luchando y seguir avanzando en esto. Tenemos que convencer a las mujeres, a los hombres, que los hombres no son los dueños de nuestro cuerpo, y que explotar a las mujeres o ser clientes, entre comillas, de los prostíbulos, es contribuir a la prostitución.